Hoy sé bien, muchas promesas yo te regalé Tantas palabras de amor, tantas risas y luego un adiós Sin pensar que muchas cosas dejaba atrás Como una hoja me dejé llevar por la corriente tan fuerte del mar Amargas noches, tanta soledad, una poesía que me hizo llorar Una larga y triste canción Pesa más, día a día más grande está Sé que no hay otra salida, no existe otra solución Solo volver a la fuente que ya, sin darme cuenta he dejado atrás Nunca tendría que haberme alejado Sin tu amor yo fui como un día gris Como miel que no tiene sabor Por eso es que ya no me alejaré Sé que nada nos separará Mi vida jamás será igual Solo volver a la fuente que ya, sin darme cuenta he dejado atrás Nunca tendría que haberme alejado Sin tu amor yo fui como un día gris Como miel que no tiene sabor Por eso es que ya no me alejaré Sé que nada nos separará Sin tu amor yo fui como un día gris Sin tu amor yo fui como un día gris Como miel que no tiene sabor Por eso es que ya no me alejaré Sé que nada nos separará Mi vida jamás será igual Sin tu amor yo fui como un día gris Sin tu amor yo fui como un día gris Sin tu amor yo fui como un día gris Sin tu amor yo fui como un día gris Sin tu amor yo fui como un día gris Sin tu amor yo fui como un día gris Sin tu amor yo fui como un día gris Sin tu amor yo fui como un día gris Sin tu amor yo fui como un día gris Sin tu amor yo fui como un día gris Sin tu amor yo fui como un día gris Sin tu amor yo fui como un día gris Sin tu amor yo fui como un día gris